Siete, dos minutos, don Luis Miguel González, Edil, de la Comuna 7 de Llopal. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, don Luis Miguel. Don Luis Miguel, gracias. Hoy las comunidades de este sector esperan que el alcalde haga presencia allí para manifestarle una serie de inconformismos que tienen con algunas obras que se desarrollan en ese sector, obras que tienen que ver con redes de alcantarillado, redes de acueducto. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? La verdad, sí, muy buenos días. La verdad es que, bueno, nosotros como Edil, el día de ayer recibimos una pequeña invitación de parte de las comunidades de ese sector de la Comuna 7. Entonces, pues como nosotros somos Ediles de esa comuna, pues queremos hacer el acompañamiento de todas las diferentes problemáticas y a su vez, pues hacer el lavaduría. Notar que la Comuna 7 es la primera, digamos, como decir, la primera promoción de Ediles porque es una comuna recién conformada. Y a su vez, pues esto ha sido una comuna que, como está en proyecto de expansión, el sector urbanístico de Llopal se extiende hacia ese lado y pues las obras de inversión son grandes, ¿sí? Entonces ellos manifestaban ayer, pues, un poco preocupados porque de pronto las declaraciones del señor Leonardo Puentes, ¿sí? Declaraciones de otros líderes, preocupados porque si las obras se paran o se obstaculizan, pues otras obras aledañas a esos contratos que están más exactamente entre la calle 40 con 40. Hay unas obras que tienen que ver con la armalla de red de alcantarillado y agua, acueducto, perdón. Entonces, esos contratos arrancan en estos días y la preocupación de ellos es que la gente de arriba, los sectores como barrios Ciruma, bosque de Achagua, ¿sí? Incluso Villalucía en algún momento se va a ver beneficiada de todas estas inversiones. La preocupación de la gente es que cancelen ese tipo de contratos o se estanquen los contratos como se han venido estancando, pues el desarrollo no fluya, ¿sí? Y se queden los contratos a medias y se quede todo ahí, la plata invertida, pero no presten ningún servicio. Igualmente, pues la idea de hoy es que vamos a estar ya presos a escuchar las comunidades que ellos tienen de la zona de aparte de Gexemaní, Villa David, esos sectores, pues que ellos también algunos fiestan algunas inconformidades como que la obra no avanza, la obra está quedada, hay mucho por hacer y pues el temor es que lleguen las lluvias, la temporada de lluvias y otra vez otros ocho meses, siete meses, obra estancada. Y es como la preocupación de la comunidad, la idea es de escuchar a ambas partes, los contratistas, de escuchar las comunidades y pues por supuesto que el SBS es para la alcaldía, señor nuestro alcalde Marco Tulio, a nuestro gobernador César Zorro, porque son contrataciones departamentales y queremos que ellos sean los máximos veedores de esta problemática que de una u otra manera se están viendo, ¿sí? Y pues a grosso modo las especulaciones más o menos decir que, bueno, el contratista tiene algunas obras inconclusas, no ha terminado, es como la preocupación de la comunidad, que quede todo ahí y no se vean beneficiados con esa inversión que se haga. Sí, Edil y Miguel González, pero lo que ha dicho el exalcalde Leonardo Puentes es que se están invirtiendo grandes cantidades de recursos para llevarles servicios públicos a lotes que no están poblados, a lotes que están abandonados, a lotes de engorde. La respuesta es sencilla, mira, lo que pasa es que cuando usted, cuando hay un proyecto de esa magnitud, ejemplo, hablemos de Siruma 2, ¿sí? Siruma 2 está después de la calle 40, en ese sector de Siruma 2 hay alrededor de unas 500 viviendas que le van a beneficiar de esa malla de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Entonces, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene, digamos, diríamos nosotros como de buenas, el urbanizador que los estudios y todo lo que se hicieron para pasar toda esa malla, pues pasen por ese sector, ¿sí? Entonces, es como, digamos, sí se van a beneficiar, sí hay personas que se van a beneficiar y ahí le hallo, hallo la razón a algún sector, a ciertos sectores que sí van a recibir esa, digamos, de primera mano, todos esos servicios, porque es que hoy en día, ¿cómo es posible que hoy en día a alturas de la vía hayan letrinas, hayan pozas sépticas en sectores ya muy cercanos a Yopal, digamos, relativamente zonas urbanas? Hombre, y cuando usted, yo le cuento, yo soy del sector, vienen las lluvias o se rebosan todos esos alcantarillados, hombre, sale directamente la popó de ahí, ¿sí? Y la gente tiene que convivir con todo eso, nosotros tenemos que ser conscientes de que los dineros y los recursos que se inviertan, pues que sean en su totalidad y que se le dé una terminación a esos contratos. Entonces, por eso es que, es mentira, sí, ellos, hay unos urbanizadores ahí, aledaños ahí, pero es que en sí, en sí, la problemática así lo tienen las personas y sobre todo termina en Xexemani, ¿sí? Y ese sector está, pide a gritos también toda esta malla de red de acueductos y alcantarillado, y para nadie es un secreto, por lo menos Xexemani duró muchos años sufriendo con el tema del agua, rogándole al acueducto que le dé agua. Entonces, es muy duro, es muy duro ver todos los días y hablar, digamos, con los vecinos, decir, oiga, se tienen que unir dos o tres vecinos para desocupar sus letrinas, sus pozos sépticos, donde le sale alrededor de 300, 350 mil pesos una vaciada. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, hombre, la preocupación es de toda una comunidad, de que las obras se terminen, terminen por completo, de una vez por todas, desde arranca, desde el momento cero hasta el final, donde ya se ha terminado el contrato y decimos que el contrato la gente ya se beneficia. Pero es que necesitamos el acompañamiento. Esto es una SOS para el señor alcalde y nuestro, es al zorro que nos haga el acompañamiento, porque es que esos dineros, estamos hablando de alrededor de 23 mil millones de pesos que arrancan ahorita a invertir en el sector, en la malla de alcantarillado y acueducto. Entonces, es mucha plata, es mucha plata. Y el otro recurso que se ha ido invirtiendo, más de 100 mil millones de pesos, que eso para nadie es un secreto, allá en el sector de la calle 40 con 40. Entonces, la preocupación de toda una comunidad, uno tiene que darle la razón, porque ellos están preocupados que las obras no se terminen, que lleguen los inviernos, y ahí se van, como dicen vulgarmente, haciendo un elefante.